Hola que tal amigos y amigas, estamos en el canal de Now64 en Youtube, les habla el maestro Fide José Riverol y hoy estamos con nuestro ejercicio número 2752 la posición que tenemos en el tablero en realidad nunca sucedió porque lo saqué de un análisis de una partida entre Nakamura y Rapport una partida jugada por el Fide Grand Prix de Siraj en Arabia Saudita del año 2017, más precisamente el 20 de febrero del 2017 como decía, no se llegó a esta posición, Rapport jugó de una manera diferente y la cuestión es que se los voy a dejar para pensar les recomiendo poner pausa, juegan blancas y a ver que harían ustedes en esta posición bueno, espero que lo hayan podido encontrar para aquellos amigos que me siguen por Instagram en Now64Ajedrez o en Twitter Now64 o mismo en la página web de Now64.com ya quizás estuvieron mirándolo y tienen ventaja, ¿verdad? pero para aquellos que no, les diré cómo siguió la idea es la siguiente, acá el conductor de las negras está creando una amenazita muy fuerte que es H2, sería genial, genial poder jugar torre por H6 y controlar la futura coronación de ese peón pero claro, no se puede porque el caballo además está amenazando la torre así que cualquier movimiento de torre vendría peón adelante y se le complicaría las cosas a las blancas pero las blancas acá tienen una ventaja muy importante que es la debilidad del rey negro pero fíjense el rey negro en A3, ¿qué está haciendo ese rey en A3? pues, bueno, tiene solamente esa casilla y la de A2 porque tanto A4, B4 y B3 están dominadas por las piezas blancas entonces el blanco dijo, bueno, pero si no estuviera el caballo yo me comería este peón y estaría todo concreto entonces, quizás por ahí ustedes ya sacaron la idea de lo que puede suceder, ¿verdad? la jugada, parece que voy a estar sacando las flechitas para dejarlos pensar la jugada fue brillante alfil B3, ¿sí? amenazando el caballo de F7 amenazando principalmente, miren que lindo mate acá en C1 miren que hermoso mate entonces acá, bueno, en realidad las negras están perdidas porque para defender el mate, ¿qué pueden hacer? por ejemplo, si muevo el rey si muevo el rey, se comen el caballo y contra H2, aquí el conductor a las blancas hace simplemente torre por H6, está todo controlado y pieza de ventaja por ejemplo bueno, espero que les haya gustado el video aquellos que quieran les pueden seguir por las redes sociales como dije anteriormente pero lo más importante pueden compartirlo con sus amigos ¿sí? en las redes sociales en el whatsapp, demás y nada, nos estaremos viendo el día de mañana que pasen lindo chau 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 chau